Más allá de la opinión del licenciado en Cultura Física, Julio Brito Dueña, corroborar la eficacia de su trabajo con testimonios de personas experimentadas y noveles insertadas en la práctica sistemática de la actividad física en el área de salud número 3 de las ciudades sin fuego, es el propósito del seguimiento informativo a esta experiencia que lleva una dosis de amor y terreno oral. Y aunque se celebre el día 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, también para aquellos que le ponen una dosis de amor todos los días en lo que hacen, llena su reconocimiento. Me mandaron para Santa Clara y me hicieron la cronografía. Allá me detectaron que tenía que operarme del corazón a corazón abierto, porque tengo las tres arterias principales del corazón obtuvidas a un 70%. Yo dije que no me operaba, no es que tuviera miedo, pero no me quería operar y no me quiero operar. Entonces me dijeron a este grupo de Tai Chi, vine para aquí, me vio el cardiólogo, me valoró, me autorizó el fisiatra y el profesor Julio con mis autorizaciones, me atendió aquí. Me siento muy satisfecha y muy emocionada y muy reconfortada con el tratamiento que se me ha dado aquí. Estoy LPB lista para vencer, gracias al Tai Chi, al grupo este amoroso que tenemos aquí y a mi profesor. Y para que usted vea, mire, con 71 años. Si usted es de los que espera por un analgésico u otro medicamento que le alivie el dolor, por cierto, bastante caro que está cuando se encuentra, súmese a su área de salud, que de seguro hay muchas experiencias, como la de Julio, en la ciudad de Cienfuegos, que alivian el dolor, solo con poner el cuerpo en movimiento. Y si lo hace el día de los enamorados, mejor. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.